La vida de los campesinos 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 Nosotros llevamos más de 120 años, yo soy la tercera generación, vamos en la quinta generación de campesinos dándonos la pelea por el territorio creemos que mínimo tienen que haber otras cinco que resistan Mi papi hace llegó como 55 años yo creo, que tenía como 12 años cuando llegó acá me considero que fui buen trabajador de la tierra, pues aprendí digamos que a todos los oficios que desarrollan en la agricultura además del proceso de liderazgo que también he aprendido y desarrollado aquí en Sumapas Me interesó participar en todo, entre la junta el CPL, las subjuntas por querer, digamos, ayudar uno le, digamos que esa es como una esencia de parte de uno de poder querer ayudar a atender esas problemáticas o a brindar soluciones para que el campesino está aquí para que haya tenido derecho a pervivir es porque le tocó luchar desde que llegó en este momento nos encontramos en el epicentro de las luchas campesinas Si no se reconoce al campesino si no se reconoce ese territorio si no se reconoce esa cultura entonces tampoco se está reconociendo lo que él hace La institucionalidad aquí en Sumapas diríamos que no ha hecho mayor presencia ha habido un abandono esa institucionalidad ha comenzado a llegar pero de una forma desordenada y con un total desconocimiento del territorio Nosotros como campesinos tenemos una postura muy propia de que digamos es defender nuestro territorio pero las entidades con nosotros no han podido socializar de una manera amena las situaciones eso ha sido como la parte de las de las problemáticas Ahorita digamos que la resistencia va más con propuestas y con ideas alternativas a lo que proponen el estado o el gobierno Otros deciden por nosotros desconociendo nuestros sentires y se definen políticas y se asignan roles sin terrenos en cuenta Con todo este contexto desde las organizaciones se generan las siguientes propuestas Garantizar la creación de un centro cultural campesino como un espacio cultural itinerante en las 14 veredas de Usme En el 2006 en la adecuación de los suelos para la construcción de viviendas en el predio del Carmen se evidenciaron unos hallazgos arqueológicos que atan de Perido Herrera y Muisca Tardir en este lugar y a partir de allí del 2006 empiezan unos acontecimientos sociales y de investigación arqueológica que cambian la historia de Usme en dos una antes y después En esos momentos quien evidencia esto son las comunidades que hacen la denuncia y de ahí empiezan a hacer un acompañamiento muy fuerte y de veeduría ciudadana para resaltar la importancia de esos vestigios arqueológicos y surge la mesa en defensa del hallazgo arqueológico de Usme Jaime Beltrán hace la denuncia ante la personería distrital para que las autoridades competentes vinieran a hacer los estudios adecuados de lo que estaba sucediendo en el predio del Carmen en el 2006 Jaime Beltrán era mi padre era líder comunitario de acá de la ruralidad de Usme y de Sumapaz fue el principal vocero del descubrimiento del hallazgo arqueológico Hacienda del Carmen él falleció el 17 de julio del año pasado más que eso pues dejó bastante huella en toda la zona rural pues porque él generó muchísimos procesos muy bonitos muy bonitos aquí en la zona rural El predio del Carmen lo que hace es decirle a la ciudad que necesita consolidar un borde rural un borde rural que proteja la identidad campesina y en estos momentos que proteja también los vestigios arqueológicos que están en el predio del Carmen pero que también han aparecido un montón de vestigios arqueológicos en toda la ciudad de Bogotá y que no hay un lugar que nos permita albergar todos estos elementos arqueológicos pues nosotros como campesinos y campesinas siempre hemos defendido el territorio rural nos ha tocado defenderlo el campesinado es sinónimo de defensa territorial quieren expandir las ciudades quieren sacarnos del campo Belisario Villalba Belisario Villalba Martínez es un campesino de la localidad de Usme un líder campesino es mi padre del que heredé ese amor por esta tierra y por el trabajo comunitario él creó la figura de territorio que se llama Agro Parque Los Soches y es una apuesta por la defensa del territorio rural de la expansión urbana si no existiera esa figura de territorio pues muy seguramente esto ya estaba urbanizado y ya no estaríamos viviendo acá nuestros padres nos dieron literalmente la posibilidad de seguir viviendo en nuestra tierra Jaime Adalberto del Transalamanca era campesino líder comunitario rural tuvo la oportunidad de sembrarnos el arraigo por la ruralidad y es la persona que nos permitió hoy tener este lugar como un lugar de protección arqueológica como un lugar de patrimonio cultural la mesa de patrimonio Usmeca es un proceso organizativo que se ha encargado de rescatar lo que es este lugar entonces esto nos lleva a entender un territorio rural pero a su vez urbano y por rescatar todo el patrimonio arqueológico que aquí en este lugar se encuentra ¿cuál es la cultura Sigue existiendo los mismos intereses políticos económicos y es ahí donde el campesinado también se está estamos reuniéndonos y gracias a todo eso que nos enseñaron y a ese legado que en ese momento dejó mi padre o que se mantiene porque él pues todavía está con vida gracias a Dios vamos a seguir trabajando para para ya tenemos más experiencia y sobre esa sobre ese conocimiento que él nos dejó poder seguir trabajando pues bueno yo me intervino en el sumapaz fue por un proyecto que estamos realizando con la universidad nacional aparte de que nosotros acá en la zona de busme tenemos como ciertas restricciones pues a sumapaz iba a ser un poquito más impactante el lo de la delimitación de paramos puesto porque prácticamente ellos no podían generar ningún tipo de agropecuario en las zonas prácticamente entonces por eso fue que se decidió unirse un poco sumapaz con usme para generar estos cambios lo hablo personalmente por nuestra asociación que sumaproc nació con ese fin de poder hablar con la institucionalidad con la alcaldía mayor con la nación con parques nacionales con car entonces nos organizamos de esa forma para como para conservar que la gente esté aquí en la localidad que no la saquen entonces pues el día que haya que dialogar hay una organización por el otro lado está el sindicato agrario por san juan que son los que dialogan con las instituciones con el fin de que la comunidad esté aquí en sumapaz el sindicato de trabajadores agrarios de sumapaz que su sigla es intrapaz es el referente de la organización campesina porque es producto de toda la organización campesina que se requirió para para la lucha por la tierra lo que nos hemos propuesto es trabajar para que ese trabajo que hacemos sea mucho más en colectivo y aprendamos en colectivo la zona de reserva campesina aquí en este país es producto de la movilización campesina de los años inicio de los años 90 es lo último que ha formulado este sindicato de agrario una figura de ordenamiento y de autonomía ese poder organizativo a través de las organizaciones y no intereses individuales sino colectivos es lo que nos ha hecho fuerte y resistentes a todos los embates que vienen desde afuera la juventud digamos de sumapaz debemos a un general de mayor conciencia participación y tenemos esa responsabilidad en nuestras manos de que los gobiernos reconozcan a la juventud como un actor incidente y que son los futuros que van a defender estos territorios de los cuales nosotros pues también hemos ayudado a defender yo no puedo decir personalmente que pronto mi liderazgo comunitario sea tan fuerte como el de él pero realmente se me importa muchísimo muchísimo el territorio pues porque tengo mis hijos pues lo que cabe entre mí pues voy a tratar de tratar de llevar ese legado que él tenía tratar de digamos de apoyar la comunidad en lo que más se pueda y aparte de eso pues tratar de sacar ese proyecto de su hallazgo arqueológico pues porque fueron 14 15 años que él le dedicó a eso y pues lamentablemente no pudo estar en su implementación ya nuestros padres defendieron este territorio sí también una de las causas por las que inicia la escuela entonces la idea es potenciar ese ese orgullo campesino que deben tener nuestras generaciones para si quieren irse tomar la decisión de una manera un poco más consciente y no porque les toca irse es como ese sueño de que de que algún día colombia sea reconocida como como campesina nosotros somos importantes aunque estemos acá lejos y a veces no no estemos ahí también el campesinado es importante entonces siento que sí sí algo tomé de eso que él me heredó y no 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 Gracias.